Diseño de la sala de conciertos de Hamburgo por Herzog and Dumogon. Revitalización de un antiguo palacio cultural en Rumanía. Una configuración inusual para un Starbucks ubicado en China. Snueta gana concurso para diseñar el Banco de Beirut, tecnología que permite respirar a los edificios. Alto diseño y distinción en el mes de la madera Vitromex. Son las noticias actuales transmitiendo desde el corporativo de Vitromex. La sala de conciertos de Hamburgo, diseñada por Herzog and Dumogon, está programada para ser inaugurada en enero del 2017. La construcción inició en el 2007, tomando casi una década para ser realizada. En total, el complejo alberga tres salas de conciertos de clase mundial, un hotel, 45 departamentos privados y una zona pública con vistas panorámicas de la ciudad. Situado a orillas del río Elba, el edificio se apoya en 1.700 pilotes de hormigón armado y la sala de conciertos más grande tiene capacidad para 2.100 personas. El arquitecto rumano Vlad Rusu ha revitalizado un palacio cultural construido originalmente en la década de 1930 y que fuera abandonado por más de 20 años tras un incendio. Vlad Rusu ganó un concurso para actualizar la envejecida estructura ubicada en una pequeña ciudad en el centro de Rumania. El objetivo fue crear un espacio polivalente adecuado para una amplia variedad de eventos, desde obras de teatro hasta conferencias y exposiciones. El concepto del arquitecto fue despojar al edificio de su estructura en bruto, crear nuevos espacios y mantener huellas de su historia. Original Design Studio ha concebido una Starbucks en China con una configuración inusual. El plan simétrico se articula alrededor de un patio externo que cuenta con un solo árbol al centro. Para contener el esquema se eligieron cajas de cristal que proporcionan vistas agradables al exterior. Una ventana alargada tiene una presencia discreta enmarcando el árbol de cebo chino que cambia de aspecto a lo largo de las estaciones. Además, una escalera de acero conduce a la azotea que sirve como una área extendida de la cafetería. La firma esnoeta con sede en Oslo y Nueva York ha ganado un concurso para diseñar el Banco de Beirut, convirtiéndose en su primer proyecto en el Líbano. El edificio consta de un bloque de gran altura con un patrón tipo ajedrez en su fachada. También cuenta con una serie de terrazas cubiertas de vegetación con las que se busca propiciar espacios al aire libre y de socialización para el personal. El interior contará con un área de bancas escalonadas, salones sobre plataformas y espacios de reuniones privados contenidos en cajas de vidrio. Inspirado en las pieles orgánicas que modulan su permeabilidad para controlar el ingreso de luz, materia y regular la temperatura entre el interior y exterior, Jody Asbecker concibió el proyecto Breathing Skins, una tecnología para fachadas que además de ofrecer beneficios sustentables, permite que los edificios cambien de apariencia creando una interacción entre el ambiente exterior y los espacios interiores. Similares a los poros de la piel son las aberturas que conforman la estructura capaz de abrirse y contraerse de acuerdo a sus necesidades. Creación de espacios con un ambiente inspirado en la calidez de la clásica arquitectura americana sobreviviente del pasado pero digna del presente, que refleja sensaciones de libertad y aires rústicos traducidos en funcionalidad, estética y diseño en su máxima expresión. Lujo y comodidad unificados para resultar en un espacio inigualable en la serie American de Vitromex. Visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales para profundizar sobre estas y más noticias. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por Actual.